Yo voy a comprar una tonelada de varillas, un carro de arena, grava y cemento. Así es como María de Lourdes Arista utilizará el apoyo para la reconstrucción por parte de la Secretaría del Bienestar después de perderlo todo con el paso del huracán Otis. Vamos a pasar una vida triste, sin casa, sin techo, sin luz, sin agua, pero mira, gracias a Dios se la levantó. Se dice contenta de haber recibido la primera parte del efectivo que usará para empezar lo que ella considera una nueva vida. Asegura que el apoyo ha sido notorio. No hay ni un presidente como López Obrador que se está dando, está apoyando, no está dando su despensa como daban, puros frijoles con arroz y esta despensa se viene bien surtida porque ya me ha tocado y sí, la verdad que sí. Hasta el 18 de diciembre se otorgará la primera parte del monto asignado a cada ciudadano censado, es decir, el 50%. Los requisitos que deben llevar a cada sede son comprobante de domicilio, INE, ambos en original y copia, así como el cintillo otorgado durante el apoyo a la limpieza y copia de la CURC. La segunda parte será entregada del 20 al 31 de diciembre. La dinámica es similar a la entrega del apoyo, en efectivo, con asignación de horario, mesa y folio que pueden obtener en la página www.gob.mx.bienestar. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.